Pitbull y Enrique Iglesias, bienvenidos. Esto me gusta, me gusta la energía. Bueno, vamos a comenzar a hablar, ya escucharon al público, hablar un poquito de los premios especiales que van a recibir. Pitbull, tú recibes ídolo de la juventud. Eso es un honor y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Silco Suárez, muchas gracias, Univisión. Por este otro lado estás recibiendo el Supernova por el impacto internacional que tienes. Ay, fíjate que estoy feliz, estoy feliz de estar aquí esta noche con vosotros, un premio Juventud, al lado de mi buen amigo Pit, y en Univisión, y ¿qué te puedo decir? Oigan, yo sé que van a estar juntitos próximamente, ¿no? Sí, vamos a estar de gira, el verano que viene, bueno, este verano. Un chico de, pero de gira. Ah, el menú mal que me aclaran porque me asustan, ¿eh? No, pero tú vienes con nosotros. Ah, yo me voy con ustedes, así que yo puedo bailar, yo puedo bailar si quieres, ¿eh? Usted no se mueve donde está porque esto va a estar buenísimo. ¿Qué vamos a ver sobre el escenario? Así brevemente, cuéntenme. Energía, energía, más energía y premios Juventud que se preparen. Oye, ¿y vamos a bailar? Vamos a bailar un poquito. Bailando, y eso me orienta a mis cantantes. Claro que sí, no se mueve donde está porque premios Juventud comienza ya.